Muy buenas a todos yurikis, como podéis ver estamos aquí, estamos en Outlast 2 Como dije, ya quiero seguir con la saga, es verdad no tengo cámara Vale, quiero seguir con lo que son Outlast 2 y llevarlo bien, ¿vale? al día He oído una puerta, ¿eh? Esta gente ya sabéis que a mí no me quiere para nada No, grito, no, por favor Yo cojo la pila, aunque no tengo cámara, pero yo me llevo la pila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El fuego? El humo, tú Un poco mola, ¿no? ¿Eso? Es agua, ¿no? A ver, se oye voces por todos lados No, en serio Por allí, por allí hay luz Por allí hay luz como si fueran de malos, ¿no? Pero y si me dejo algo No puedo aumentar lo de mirar Es esa luz ¡Hostia, que es un tío! ¡Ja! Casi me lo como, tú Eso sí no se mueve Te habrá bugeado esto, tú ¿Lo veis ahí, el tío? Se mueve, ¿eh? Espero que no se haya bugeado Porque como se haya bugeado la partida Por ahí se oyen ruidos y tampoco veo a nadie, ¿eh? Uy, esto tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Tiene pinta de bugeo No sé si reiniciar o cargar otra vez o algo Porque, como digo No tiene buena pinta esto, ¿eh? Bueno, voy a continuar Pero... Yo creo... Vale, sí, está guardando Con lo cual, si guarda, es bueno Otra vez que se me bubeó No me guardaba Con lo cual... Vale... No veo nada ¿Cómo he sigado? ¿Puedo subir? Parece que sí, que puedo subir Ya podría ir un poco más rápido, ¿sabes? Vale... Mi pregunta es... ¿Es este camino? ¿O por allá abajo habían cosas y por aquí es para continuar? No, no, no... Guardando no, me vuelvo Quiero mirar por investigar allá abajo A ver qué hay No, no, no... 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 Ah, vale, estoy dentro de eso Vale, está... Mira, una pila Hasta que no llevo... No llevo cámara Estoy cogiendo más pilas que nunca Vale, ya me puedo ir Parece que no había muchas Pero bueno, la pila la hemos cogido Siempre es importante llevar pilas de sobra Ya la vamos, para acá Recordemos, en el anterior capítulo Pues, ya sabéis Decían que me tenían que matar Para luego revivir Y... Así... Comerse mi... Carne... Que los iba a curar a todos Yo creo que tengo que tirarme por aquí Espero que sea así, ¿no? Eh... no Ir la luna, mamá Eh... Es el... Es el este... El... No... Me ha visto Va y me ha dado Y así es como se muere Es muerto, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, es muerto Buena, Yurikis Tocaba morir Mira así Eh... Tendría que esperar a que se vaya, supongo Aquí dentro del agua Tendría que esperar a que se vaya dentro del agua Claro, claro Es que... Es que me ha dado No tenemos... No tenemos... No tenemos... Vale... Pero mismo la voz que venga... Vale... Cuando pasa la... La luz... Tengo que quitarme Pero tengo que salir a respirar, ¿vale? Eh... Tío... Que no me veas ¿Se ha ido ya? Sí, se va Llevará a mi cara, supongo, ¿no? Pues ya empiezan los picores, tú Están ahí Y ahí no hay salida Ya ves tú La gente... Supongo que será por aquí Aunque no es ese bueno venir por aquí Ojalá me he cerrado aquí con alguien Este ruido lo he hecho yo No puedo llamar a Venda, ¿vale? Venda ya llevo... Voy a tope Recordad que voy sin cámara A la cámara No voy tres He tocado el S.B.S. Vale... Eh... Pues si alguien está preguntándoselo Sé que la última vez no mire Las cosas que había cogido Pero es que no tenía la cámara No podía mirarlo Vale, estoy otra vez en el... Vale... A mi sí... Árbol Aquí... Hay una nota, ¿no? Bueno, tú que apareces delante de una nota y no la has visto Aquí está DON'T ¿Es una nota de música...? El... 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 ...amigo o algo así... No sé, no sé Quiero adivinarlo Voy a dejar de gastar pila ahora mismo Voy a mirar a la parte oscura Se ha ido para la izquierda pero no se porque me hace pensar que para la derecha va a haber algo. ¡Dios! Voy a ir para la derecha primero. Me parece que pueda continuar por aquí así que hay que ir para allá. ¡Guau! Como me gusta esta parte. La ambientación del colegio me encanta, tío. ¿Os imagináis un baldis con esto de calidad? La verdad que yo no. Me daría mucho giñe. Dirían... Sí. A ver... Save... Save the children. Que se... Sabemos a los... Bueno, yo estoy diciendo eso, a lo mejor no tiene nada que... Sabemos a los... No, pero ponía dos F juntas, ¿no? Entonces no puede ser lo que está diciendo. Pues nada, no me hagáis caso. Yo deliro. Vamos a ir para acá. Aquí ya hemos estado. ¿Os acordáis de esto? Aquí era donde estaba la niña que la hemos seguido antes, en el anterior capítulo. Que ahora luego allí hay una parte de la izquierda y al fondo están los baños, sí. El mismo sitio. Vale, sí, ahí están las habitaciones. ¿Esto es un teléfono? A ver, acá deben ir los baños. ¿Esto estará como yo estaba? No quiero un teléfono, quiero mirar todo. Voy a mirar todo. No me dejo nada. Aquí no me dejo nada. Parece que no me dejo nada. Ahí es donde estaba el juego este que está en el ordenador. Parece que no... Parece que es lo mismo que revisé, ¿vale? Igual no me dejo nada, así que voy para allá. Parte de forma. No sé si debería. Supongo que... Voy a confiar que todo esto también está mirado, ¿vale? Y voy a seguir para... ¡No! 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 ¡Me ha comido! ¡Dios! Segunda muerte. Voy bien, ¿eh? En este capítulo... Voy bien. ¿A dónde? Para acá no. Para allá. ¡Mirad eso! ¡No me puedo esconder! ¿Dónde estoy yendo? He vuelto al principio. ¿Tendré que ir a ver Sid? No. ¡Mías! A ver. ¿Dónde tengo que ir? Yo no quiero volver. ¿Qué era ese bicho? Va a volver, ¿verdad? A ver. La taquilla esta no se puede usar para aconderse. No se es para desconocerse. Tengo que ir al mismo sitio, claro. ¡Mira el teléfono! Tengo que correr. 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 ¿Cuál será esta? Cerramos la puerta. A ver si nos dejan tranquilos. Y el teléfono vaya ruido. Vente. Vale, vamos a cogerlo, a ver. No puedo mover la cámara, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es esto? No, tío. No, tío. Lenguas gigantes, no. Me meto aquí. Me quedo aquí para todos los restos. Y no salgo de aquí, ¿vale? ¡Otra vez! No, 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 no. Pasa. Me voy a abrir aquí, ¿eh? Me come. No me come. Corro. Míralo. Corre. ¡Sí, sí que corre! ¡Sí que corre, corre tú! ¡No! ¡Voy! ¿Dónde estoy? He vuelto. ¿Dónde estoy? Ah, que puedo salir de aquí, pero no sé. Esto es un armario, ¿no? Vale, a ver. ¡Pum! Vale, a ver. Salimos. Cape Avisium. Atrum. Otra hoja ahí. Madre de Dios, tú. ¿Qué? Voy. Armario. Da igual. No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie. ¡Joooo! ¿Mijones, tú? Eso es para el micrófono. O sea, que aquí necesito un micrófono, ¿no? El micrófono será por ahí detrás. Aquí delante que hay nada, ¿no? Nada. Estamos hermosos. Cuesta por la casa, ¿eh? Yo no sé dónde estoy. Tengo que ir para acá. He pegado a la pared para que no me pueda venir nadie. Viene, creo, ¿eh? Por aquí no puedo hacer nada. No puedo escapar ni nada. No puedo enterar aquí tampoco. ¿En serio? Joder, me creía que era eso. Déjame moverme. Viene, ¿eh? Está oscura, me verá. Me voy a morir un montón de veces aquí, creo, ¿eh? Es que lo oigo, pero no lo veo. Supongo que es por el micro este que aumenta la distancia de oír. ¡Uuuh! Y a este tío. Voy a recargar la pila ya, que esto no hace nada para apagarse. Y aquí hay una casa. Una casa con la ventana abierta. Esto me puedo meter. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿No se puede meter bajo la cama esto o qué? Sí, sí. Ahí fuera. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? Eh, ¿y si te fueras, amigo? Quién no sé lo que tengo que hacer. Dentro de la casa, creo. ¿Te dais cuenta a la izquierda, saber lo de sonido? Que es L, R. Izquierda y derecha. O sea, por donde se oye más y menos, ¿vale? Ahora mismo está más en la derecha. Está para acá. Yo creo que está por fuera de la casa. O sea, está por ahí por la derecha. Está por la izquierda. Ahí no está. Todo el rato moviéndose por aquí, ¿eh? Es que se oye como si pisase madera. Como si estuviera dentro de la casa. Voy a dejar esto en un momento oscuro, ¿vale? Que no... Tiene que estar dentro de la casa. Ahora mismo tiene que estar dentro de la casa. La pregunta, ¿entra por la ventana? O he entrado por la puerta rompiéndola. Pero no he oído golpes. He salido. ¡No! He oído golpes. Miradla. ¡No! Sal, sal. La cargamos. Lo veo, ¿eh? Tengo delante. Está. No sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Tengo ni idea de lo que tengo que hacer. ¡No! Lo he visto. Supone. Ya tendría que pillarlo con esto, ¿no? No, hombre, no. Está claro que voy a morir, ¿eh? Yo tengo claro que voy a morir. No sé vosotros, ni Yurikis. Pero yo lo tengo bastante claro. Aquí es donde he empezado, ¿no? Sí. O no. Pues sí, ¿eh? No. No, no es donde he empezado, porque si no esto estaría abierto. Para allá abajo supongo que también podría esconderme. Pero yo... Es que sí que parece donde he empezado, ¿eh? A ver, ¿dónde tengo que ir? Un tacón aquí. ¿Aquí me ve? Por ahí. Hay una roca ahí detrás. Vale. Pues sería un buen momento para que alguien me dijera por dónde te voy a ir. No sé, ¿eh? Una sugerencia o algo aquí podría haber. Está justo ahí, porque si os fijáis, mira. Miro para la derecha y para la izquierda. Se cambian los sonidos, se cambian. Más y menos. Está justo ahí detrás de esa piedra. Cosa que no me viene bien porque quiero ir hacia allí. Se acerca. Espero que no me vea aquí dentro. Voy a agotar la pila entera. O sea, allá arriba, ¿la habéis visto? Mira, allá arriba. Sí. No lo he visto, ¿no? Quiero ir hacia allí. Es una piedra. A ver. Aquí hay una... Cosa de esta, ¿eh? Eh, que me ha visto. ¿La habéis visto? Me ha tenido que ver. Me huevo a mi tocón. No sé si tengo que hacer que se choque con eso o algo. Está viniendo. Vale, pase lo que pase. Me lo pase o muera. Pase lo que pase. Terminaré el capítulo este por aquí, ¿vale? Miradlo ahí. Es que se sube allá arriba. Es que es como si estuviera defendiendo aquella parte. Yo quiero ir hacia esa parte. Pero no, 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 no. ¿Lo habéis de ver eso? ¿Por qué defiende esa parte? Quiero ir ahí. Buah, no sé dónde tengo que ir. Aquí no tengo que ir, porque aquí ya está. Vamos a ver. El tío siempre está por esa parte. Me da igual. Muera o pase lo que pase. Yo voy a correr para allá. Aquí lo tengo. Veremos a la vida. Ha dicho. ¿Lo habéis oído? Creo que me va persiguiendo. Habéis hecho acá con los pinchos. Si fuera un poco ciego, molaría, la verdad. Yo puedo pasar por debajo de los pinchos. No sé si está por aquí. Yo creo que tengo que ir por aquí. ¿Vale? Vale. Lo que suponía. Tenía que ir por aquí. Espérame, señor. ¿Cómo? 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 ¿Qué acaba de pasar? ¡Buh! ¿Qué acaba de pasar? Que me he quedado como buqueado o algo. Mirando la silla. No puedo mirar para los lados, ¿eh? Espérate. Estoy en un... Estoy avanzando. Vale, 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 vale. ¡Wow! Ya acaba de pasar. Vale, creo que voy a continuar un poquitín más, pero muy poco. Bueno, a ver, tengo que cruzar por ahí, supongo, ¿no? O por aquí, vale. Ah, no, por aquí no puedo cruzar. Cactus. Ya era raro que no salieran. Pues... Viendo que esta zona está bastante segura. Creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque luego cruzaremos por allá y ya saber que hay el otro lado. Lo vamos a dejar por aquí. Y en Yoriki voy a apagar la cámara esta. Bueno, no, bueno, no. Voy a apagar la visión nocturna. Y nada, lo dejaremos por aquí. En este sitio. Y... Con la pregunta que habrá detrás de ese infinito árbol que cruza un gran acantilado. Así que vamos a mirar, vamos a mirar lo que nos quedó por ver. Y otra vez, revisar grabaciones. Vaya, ya tengo ahí un hueco en medio. Vale. Por aquí hay... A ver, esta la primera. Vale, vamos a verla. Este texto para que lo leáis. Ya sabéis, los que sois nuevos, pues... Yo normalmente los textos los pongo así. Y los pongo para que lo paréis vosotros y podéis leerlo. Vale, al final de cada capítulo. Aunque a veces se me olvida, ¿vale? Estoy muy nervioso, pues se me olvida. Vale, creo que ya no hay más. A ver. A ver, me he dejado muchas cosas. Unas cuantas, ¿eh? Me he saltado. Ya veis que intento mirarlo todo, pero... Me he dejado unas cuantas. Vale, vamos por la página 12 de 18. No sé si se habla mucho más del 18. Pero llevamos, se supone que ya más... Bastante más de... Un tercio... O sea, un cuarto... No, tres cuartos o algo así llevaríamos, ¿no? Vale, por ahí, Yiruji. Y después de estas matemáticas que no se me dan nada bien. Bueno, en realidad sí, las matemáticas son mi asignatura preferida. Me encantan las matemáticas. Y siempre se me han dado bastante bien. Aunque las tengo un poco olvidadas, ¿vale? Bueno, Yurikis. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like ahí abajo en el vídeo. Y hacérmelo saber en los comentarios, pues, si las cosas que puedo mejorar y demás. Sí, ya sé que a veces, pues, me desvío un poco de los temas. Pero bueno... Nada, un saludo a Yen Yurikis y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Yurikis y nos vemos en próximos vídeos.